¿Qué tal amigos? Este domingo 19 del tiempo ordinario seguimos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Parte del texto de hoy haciendo una mención a la murmuración de lo que escuchaba de Jesús proclamarse como el pan bajado del cielo, como el que ha bajado del cielo. Esto les causa conflicto. Estas declaraciones son para ellos piedra de tropiezo, es decir, escándalo, ya que conocen su origen humano. Por eso manifiestan su objeción a su origen eterno y divino. ¿Por qué? Porque según ellos, para ser bajado del cielo con el Padre, Jesús no debería tener un origen humano. Jesús les dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre en el río. El verbo griego significa jalar, tirar de una cuerda. Para creer es necesario una emoción interior de Dios, la cual no contraría en nada la libertad humana. Al viéndose a Jesús, a la humanidad de Dios, en Jesús las personas pasan de la muerte a la vida. Yo lo resucitaré en el último día. Es pues, un dejarse conducir por la acción de Dios que nos lleva a acoger a Jesucristo como su enviado. Todos serán instruidos por Dios. Jesús apoya su inserción en una palabra del profeta Isaías. Todos sus hijos serán adoctrinados por Yahvé. Se trata de una enseñanza inmediata y personal entre Dios y los hombres. Si comparamos la frase dicha por Jesús y la dicha por el profeta, vemos que el evangelista saca, omite, deja de lado las palabras, tus hijos. ¿Por qué? Porque lo hace en virtud del universalismo evangélico. Además, si miramos a Jeremías en el capítulo 31, vemos que se promueve una nueva ley escrita en los corazones. Dios inscribió la nueva ley en la persona de Jesús. Y todo aquel que escuche al Padre, acepta su enseñanza, se adhiera a Jesús. Porque Él es el único que está junto a Dios, el que lo ve continuamente. Es Jesús el único revelador del secreto del Padre. Porque de Él es, de Él procede, de Él viene. Sigan las palabras de Jesús. Les aseguro que el que cree tiene vida y la eterna. Yo soy el pan de vida. Solo la fe permite descubrir la verdadera identidad de Jesús con la asistencia del Espíritu Santo. Con esta asistencia podremos ver en Jesús al Padre, que ha existido Jesús desde toda la eternidad y que ha venido al mundo. Se ha hecho un cambio. Esta fe es un ir a Jesús y creer en Él. Es hacer experiencia personal con Él. Conocerlo y adherirse a Él con un acto de confianza a su persona. Vemos acá como Jesús utiliza el Yo Soy. Que es una fórmula de autorrevelación. Y pone de relieve lo que es Jesús para el hombre. Jesús se autodefine como el pan que da vida eterna. Al quien lo come, a diferencia del pan material dado en el desierto, que no da vida eterna, este pan da la vida eterna. Una vida definitiva que solamente la da la carne de Jesús. Carne significa persona viva. Es la persona de Jesús en su pan, en su carne, para la vida del mundo, donde se revela la humanidad de Dios. El pan que Él nos dará es la eucaristía. Es su cuerpo sacrificado, ofrecido, para que el mundo viva. En ella se encuentra todo el fruto del sacrificio reventor de Jesucristo. Y damos hermanos la gracia de la fe para reconocer a Jesús que se hace carne y quiere darnos carne, su cuerpo, para que tengamos vida. Y sean también nosotros expresión viva, expresión viva de esa adhesión a Él. Y que el comer su cuerpo y su sangre nos vaya transformando, nos vaya vivificando desde ahora, desde nuestro presente. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tenga todos ustedes una bendecida semana. Amén.